Tú, llegaste y cambiaste mi vida Tú, llegaste y me diste la salida Tú me sanaste el corazón Quitaste todo ese dolor Tú me sanaste las heridas Le diste color a mi vida Tú me sanaste el corazón Quitaste todo ese dolor Tú me sanaste las heridas Le diste color a mi vida Tú me diste color a mi Señor Sin ti no soy nada, tú eres mi luz La luz de tu gloria alumbra mi vida Cuando estaba encerrado me diste salida Por ti yo soy salvo Y nunca me olvido de ese primer día Cuando tocaste mi corazón Y yo a ti te entregué mi vida Si mi vida se vuelven grises Tú curaste mis cicatrices Olvidaste todos mis pecados Como un borrador borraste todo lo que no sirve Señor yo te voy a ser honesto Sé que no soy un hombre perfecto Podré fallarte una y mil veces Si tú me perdonas no pones pretexto Tu amor es honesto Por aguantarme todas las cosas que yo hago Te lo agradezco Tú me llamaste para servirte Y no me arrepiento Tú me diste tu amor Tú me diste perdón Tú moriste en la cruz Para dar la salvación Quitaste el pecador Tú me diste la unción Tú me diste el flow Y tal vez yo no lo merecía Que me dieras tu compañía Con amor eterno me amaste Que diste tu vida por salvarme Tal vez yo no lo merecía Que me dieras tu compañía Con amor eterno me amaste Tú me sanaste el corazón Quitaste todo ese dolor Tú me sanaste las heridas Le diste color a mi vida Tú me sanaste el corazón Quitaste todo ese dolor Tú me sanaste las heridas Le diste color a mi vida Cuando tú llegaste Mi vida transformaste No sabía que era un amor Tú me lo demostraste Llegaste y me cambiaste Mi corazón sanaste Eres el único real love Por siempre voy a adorarte Por siempre voy a adorarte Porque todo lo que yo tengo Te lo debo a ti No puedo pagarte con ningún detalle Señor todo lo que tú has hecho por mí Si sigo aquí en el camino Con luchas y pruebas Si sigo fuerte es por ti Dejaste a las 99 ovejas Si fuiste por mí cuando yo me perdí Pero tú eres mi pastor Y si tú estás aquí a mí ya nada me falta Tanto me amaste Que no diste salvación a mí Y a toda mi casa Contigo nada me pasa Me cubres a donde vaya Por más difícil que sea la lucha No perderé la batalla Oh 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 Tú me sanaste las heridas, le diste color a mi vida Tú me sanaste el corazón, quitaste todo ese dolor Tú me sanaste las heridas, le diste color a mi vida Wooow, oh yeah Jimba, J-I-M-B-A-M-C-M-M-X, bro Yeah, Cartume Music, de Manu Go